Baila mi cha cha cha, báilalo pa' gozar Baila mi cha cha cha, báilalo pa' gozar Yo me siento, yo me siento, yo me siento Yo me siento, yo me siento Canta el sin son de posado en el tronco de una palma Canta el sin son de posado en el tronco de una palma Su canto nace del alma y por eso está preciado Tú ves, yo me siento, yo me siento Mira bello me siento, yo me siento Yo me siento, yo me siento Yo me siento, yo me siento Yo me siento, yo me siento Sabuela me siento Mira bello me siento Panadero Panadero, calletero, marinero, panadero Panadero, calletero, panadero Panadero, calletero